Una de las cosas más fascinantes que tenemos los seres humanos es nuestra mente, la capacidad de crear, la capacidad de inventar, de innovar, la capacidad de reinventarnos a nosotros mismos, la capacidad de relacionarnos con el mundo, con algo que trasciende lo físico, con algo tan intangible como la misma naturaleza de nuestro ser. Eso es fascinante. Y desafortunadamente nos acostumbramos desde muy pequeños bajo los modelos educativos que hemos tenido, y educativos no solamente me refiero a la educación formal, al colegio, a la escuela, etcétera, me refiero a esa educación cultural también, donde en lugar de aprendizaje, se nos mete, se nos obliga, se nos fuerza a ver una doctrina como la verdad, independientemente de cuál sea esa doctrina. Hay mucho de eso que viene en las raíces de diferentes religiones, hay mucho de eso que viene en esa combinación entre la religión, la política, bienes o intereses económicos, y al final lo que vemos es que en lugar de usar nuestra mente como esa herramienta infinita y limitada, nos acostumbramos a usarla de una manera absolutamente limitante, como si yo tuviese una gran caja de herramientas y lo único que hago es siempre usar el mismo destornillador porque aprendí que todo en la vida es un tornillo, todo debería ser un tornillo y lo único que está bien es un tornillo y lo único que yo puedo hacer es atornillar un tornillo. Así parece que fuesen las únicas opciones en nuestra vida y es supremamente triste el ver que para muchos se pasa la vida sin ni siquiera redescubrir un mundo de posibilidades, un mundo de apertura, un mundo de absoluta, absoluta infinidad, porque estamos supremamente apegados, aferrados a lo que hemos visto por cierto, a lo que hemos aprendido por cierto y en lugar de ver multiplicidad, vemos es dualidad, o es correcto o es errado, es así o no es así, debería ser así o no, y a veces se disfraza con el tema de valores, es que esto tiene que ser así porque son los valores, a veces se disfraza en el tema de así es que funciona una sociedad, o esto es lo que nos va a llevar al cielo o al infierno, o esto es lo que es aceptable o no aceptable. Y no nos damos cuenta no solamente que gracias a esa mentalidad estamos viviendo una vida tan limitada, una vida tan chiquita, desperdiciando todo este mar de posibilidades, pero además estamos generando discriminación, estamos generando separación, estamos generando todo aquello de lo cual muchos nos quejamos. Cuando vemos que caemos en esas peleas entre, si usted piensa así, usted es mi enemigo, si usted no se ajusta a mis estándares, usted está mal, y ese tema de culpas y de juicios y de discriminaciones que tienen unos costos sociales increíbles, desde los temas más sencillos hasta ese sentido de separación con el otro, hasta temas que generan muerte, pobreza, violencia, que perpetúan círculos de sufrimiento y que está en nosotros tener la gran posibilidad de romper esos círculos. Y por eso quería compartir contigo esta imagen que me pareció fenomenal cuando la vi. Vi la noticia de este personaje que se llama Mark Bryan, que es un ingeniero de robótica estadounidense, todo un ingeniero de robótica que según entiendo es un alto ejecutivo en una compañía en Alemania, que se viste así porque le gusta, se viste así porque le parece espectacular, le encantan los tacones, le encantan las faldas. Y una de las cosas que dice él acá es, la ropa ni siquiera debería tener género. Y para mí es una de las cosas que como que rompe paradigmas. Para mí este señor es un símbolo de paradigmas. Porque además una de las cosas que dice en el artículo que leía es, yo soy una persona que no soy homosexual, no soy trans y no porque haya absolutamente nada malo en ello. No, voy a poner esa conversación aparte. No, es porque el paradigma del juicio es, uy, este es un trans, uy, este tiene problemas con su masculinidad, uy, este es gay. Y dice, no, yo soy una persona heterosexual, felizmente casado, felizmente padre de hijos, que me encanta mi Porsche, me encantan las mujeres bonitas, simplemente además me encantan, parecen espectaculares los tacones y las faldas en mi, en mi, para mi, para mis opciones diarias. Y yo digo, wow, pero ¿cuántos de nosotros no fuimos entrenados culturalmente para ver eso y decir, uy, eso está mal, hay algo mal con él, uy, tiene problemas con su masculinidad, uy, es una vergüenza, uy, qué falta de seriedad, uy, qué... Y vemos algo así como lo malo, lo incorrecto, algo a rechazar o lo que sea. Porque así fuimos indoctrinados. ¿Adoctrinados? Adoctrinados. Así fuimos adoctrinados. Así fuimos enseñados. Así fuimos inculcados. Y mi invitación es a que notes si algo de eso sale a relucir. Si te llama la atención o hay algo de juicio. Porque es uno de esos avisos que nos dicen, uy, he caído en ese trance social, cultural, que me ha inculcado una mentalidad limitante, que me bloquea a ver posibilidades y a conectar con otros seres humanos, de alma a alma, de ser a ser, de humanidad a humanidad. Y me encanta porque además rompe todos esos paradigmas que no existen sino en esa supuesta verdad cultural que fueron inventados, inventados, gran parte desafortunadamente, por la religión. No hay ninguna otra teoría, filosofía y demás que diga que esto está mal, más allá por una concepción que además se la inventó el ser humano en algún punto de la historia. Porque antes el tema de la sexualidad, el tema de identificación de género y demás, era invisible, no era un problema, no estaba juzgado. Pero se empezó a hablar de, uy, eso es Sodoma y Gomorra, eso no sé qué era. Un pocotón de juicios totalmente errados, totalmente falsos, que lo que empezaron fue a generar esa separación entre tú estás mal y yo estoy bien y porque tú estás mal, yo tengo el derecho de imponer mi verdad sobre ti. Tengo el derecho de discriminarte, tengo el derecho de juzgarte, de aislarte, de castigarte. Y muchos decimos, no, pero no, yo nunca hago eso, yo no discrimino. Pero en el momento en que notamos nuestra mentalidad de juicio diciendo, uy, eso está mal, eso no está ok. Lo que es masculino es masculino, lo que es femenino es femenino, lo que no sea heterosexual está mal, lo que no es, qué es eso de queer, qué es eso de trans, qué es eso de gay, qué es eso de no sé qué. Y no nos damos cuenta que la argumentación detrás de todo ese tipo de cosas ha sido inventada y endoctrinada, generación tras generación, tras generación. Y me llama la atención porque una de las cosas, como lo dice este personaje, es decir, es que la ropa, ¿de cuándo acá la ropa debería tener? ¿Quién se inventó que la ropa tiene género? Que entonces los tacones son para las mujeres. Un hombre no debe usar tacones. Un hombre nunca debe usar maquillaje. El color rosado es solo para mujeres. Si un hombre lo usa es porque implica esto, significa esto. Cuando lo vemos desde otros ojos dice, wow, ¿cómo eso en algún momento tuvo sentido? ¿Tiene sentido aún para nosotros? Y a mí me llama particularmente la atención porque yo también lo he vivido toda mi vida en carne propia. Wow, mira ese corte de pelo. Uy, eso debe ser, Karen debe ser gay. Es gay, no es gay. Tiene un problema con su feminidad. Uy, sí, es demasiado masculina. Debe tener un rechazo. Debe tener un tema aquí. Debe, hay algo mal en ella porque no, no se viste así. O no usa acá. O se vea, este está, fórmanos. Y la pregunta es, ¿todos esos juicios a dónde nos llevan? Realmente nos construyen, nos acercan, nos permiten conectar. Pero más aún, cuando tenemos esa forma de ver la vida en blanco o en negro, lo primero que tenemos que entender es que los primeros afectados somos nosotros, porque estamos en una mentalidad limitante. Y adicional, es una mentalidad que es supremamente dañina y tóxica para todos. Imagínate un mundo libre de etiquetas, de juicios. Y además más de uno dirá, Uy, pero entonces Sodoma y Gomorra, y entonces los niños, y entonces estás diciendo. Es que ¿por qué asumimos que una cosa implica la otra? Todas esas premisas de, ah, entonces esto implica esto y esto significa esto. Qué bueno que las pudiésemos trascender para que viésemos la verdadera sabiduría del ser humano, que al contrario de necesitar esas etiquetas, esos juicios y esos dogmas y todo eso, al contrario, todo eso nos aleja más de la sabiduría y el sentido de bienestar, de generosidad, de bondad que tiene por naturaleza el ser humano. Cuando nos basamos en etiquetas, estamos generalizando, generalizando, siendo absolutamente injustos con un grupo de personas, siendo absolutamente ignorantes de la esencia misma del ser humano. Donde todas estas reglas y demás, no entendemos que han sido absolutamente inventadas por el hombre. Miremos la moda de hace unos siglos, donde supuestamente esa era la manera, y ahora la vemos y decimos, wow, pero ¿cómo eso tuvo sentido? Imagínate lo que es posible cuando trascendamos un mundo que tenga que identificarse con, o es blanco o es negro, y debería ser así o no debería ser así. Cuando trascendamos todo eso para aterrizar en la sabiduría universal y podamos vivir en un mundo de verdadera conexión, ni siquiera de aceptación, porque es que aceptar o tolerar son basadas en juicio, donde es absolutamente transparente todo esto. Imagínate lo que eso significaría para el mundo. Y si todavía tienes conversaciones o escuchas conversaciones acerca de, ¡uy, uy, uy! Qué bueno que puedas notar y, ¡guau! Eso era lo que pasaba cuando la gente decía, ¡uy, es que las personas de color negro no son seres humanos! ¡Ay, no! ¿Y qué pasa si les damos derechos? ¿Y qué pasa si les damos...? ¡Es que no es así! ¡Es que nos van a hacer! ¡Es que...! Así suenan las cosas que todavía decimos en ciertos aspectos. Y esto es una invitación más que cualquier otra cosa para poder recobrar esa naturaleza ilimitada que eres, que somos, y que me encanta porque las nuevas generaciones nos dan ejemplo en su gran mayoría de cómo esto no debería ni siquiera ser una conversación, de cómo debería ser absolutamente transparente por el nivel de libertad de expresión de un ser humano que no define nada, ni implica nada, y que no debería decir ni implicar absolutamente nada. Imagínate lo que sería un mundo así. Con eso quiero... Es lo que quiero compartir contigo y espero que sea útil en muchos niveles, más allá de las concepciones y los dogmas y demás, la posibilidad de vivir en un mundo absolutamente ilimitado. Me encantaría saber tus comentarios, por favor, déjalos acá, y si te es útil también, compártelo con otros que creas que lo puedan encontrar de utilidad. Gracias.